Vale, entonces, empezando con Android, lo primero cuando arrancamos, si Android Studio detecta que hay una versión instalada anteriormente, bueno, te puede decir que si quieres importar la configuración anterior básicamente, vale. En este caso vamos a importar la configuración que teníamos antes y bueno, básicamente está en CAndroid instalado en estos equipos todo lo que es el SDK, vale, o sea, lo que os decía, hay que diferenciar del Android Studio del SDK. El SDK es como el JDK, es decir, es el lenguaje en sí de Android basado en Java, que ya sabéis, bueno, viene por aquí, entonces es el lenguaje que nos va a permitir hacer aplicaciones en Android, el SDK, vale. Y está instalado en CAndroid, bueno, pues vamos a decir eso, configuración, buscamos CAndroid. Ah, vale. Dice que no, que ahí no hay ninguna configuración, lo que está solo es el lenguaje en sí. Entonces no importamos ninguna característica de Android Studio, no importamos nada. Lo que sí le indicaremos es donde está instalado Android, que es en C, CAndroid, pero no nada de las opciones guardadas de otras versiones anteriores de Android Studio. Bien, esta versión de Android Studio, de las últimas que ha habido, nos va a permitir ya algo que no teníamos posibilidad en otras versiones anteriores, otros años, vale. Y es que el software de máquinas virtuales era incompatible con el Hyper-V. Nosotros aquí para otras asignaturas necesitábamos el Hyper-V, entonces eso nos hacía que tuviéramos que trabajar con un software de Microsoft para virtualizar Android. Eso se ha mejorado en estas versiones de Android Studio y ya no lo necesitamos, entonces va a ir bastante más fluido, vale. Lo que es el desplegar una aplicación en una máquina virtual de Android. Bien. Vamos al siguiente paso. Nos dice que configuremos el Android Studio, una configuración estándar, suficiente. En principio aquí sobre gustos, para mí la versión Lite está más clarita. Vale, y te dice que si quieres el SDK se va a instalar aquí en esta ruta. Vale, esto es lo que vamos a tener que cambiar para que apunte hacia Android y así todos lo tengamos igual. Lo único que eso ya va a ser a posteriori. Ahora no me deja hacerlo. Bueno, luego más adelante cambiamos la configuración y así todos tenemos la misma versión de Android instalada. De esta pantalla hay dos cosas importantes. Una, la versión 3.4.2 de Android Studio. Eso simplemente es buscar en Google, ¿de acuerdo? Android Studio 3.4.2. Ya digo, mejor descargar la versión exacta, ¿vale? 3.4.2. Pero bueno, aparte de la versión exacta de Android Studio, la versión exacta del SDK, que es casi más importante probablemente, ¿vale? Pero vamos a tenerlo todo igual, pues si no... Bien, y la otra parte importante, aparte de la versión, sería decirle dónde está el SDK que nosotros queremos. Vamos, él se ha descargado uno, pero bueno, vamos a usar lo que nosotros teníamos instalado, que todos tenéis lo mismo y ya tenéis bastante hecho. Entonces vamos al SDK Manager aquí, en configurar, SDK Manager. Y en el SDK Manager, en lugar de tenerlo aquí, que apunta a una ruta particular de la carpeta del usuario, ¿vale? Vamos a hacer que apunte a C-Android, que es lo que os quería comentar desde el principio. Aquí, a C-Android. Ahí ya se carga todo lo que hay. Vale, bien. Y ahora ya el SDK localiza que tenemos Android instalado. En la versión 6, ¿por qué la 6 y no la 9 más? Bueno, pues en principio no tiene por qué haber muchas diferencias entre unas y otras, pero daros cuenta que tampoco interesa programar en la última versión, porque los móviles no tienen el último software actualizado de Android, ¿de acuerdo? Entonces, una versión relativamente alta, pero tampoco es la más alta. Esta misma, la 6.0, ¿vale? Aquí, aquí, ojo, podemos ver, ocultar todo lo que realmente se instala, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la... solo es pulsar aquí, ¿eh? ¿Lo veis? Entonces, dentro del Show Package Details, aquí se nos instala el Android 9, SDK Platform 9. Y, pues no la quiero, no la quiero. Entonces, lo vamos a desactivar, no quiero que se instale. ¿Vale? Yo solo quiero que todos tengamos esto. El Android SDK Platform 23. Los fuentes. Bueno, esto. Anotarlo bien. En casa, lo mismo. Solo eso. ¿Vale? Luego, del SDK Tools, herramientas que trae, vamos a decir, Android, también hay un botón que dice Show Package Details y te muestra todo lo que se va a instalar o todo lo que ha instalado. Lo dejamos así. En la 23.03 está instalado ya. Y no me interesa la 28 y la 29. No, no me interesan estas. Las desinstalo. Desactivo esas. Y por lo demás, sí. Que es el Android Emulator. ¿Vale? Ya os he dicho, para poder abrir una máquina virtual y poder ver las aplicaciones en esa máquina virtual, que será el móvil que utilicemos para programar. Bueno, ya tenemos configurado nuestro entorno. ¿De acuerdo? Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ver un poco cuál es la estructura de un proyecto. Aquí viene una especie de asistente para crear proyectos. Y, bueno, al principio no entendemos nada de la terminología. Pero, bueno, como, digamos, introducción mínima, os voy a decir que el Activity podría parecerse a lo que es una ventana. Vamos a decir, no es exactamente una ventana, pero, bueno, hay muchas cosas que explicar ahí. Entonces, de momento, que entendáis que es como una ventana. Entonces, vamos a decir como que es una ventana vacía en nuestro primer proyecto. ¿Vale? Este es el Basic Activity. Ya fijaros, ya tiene un montón de cosas, aunque no lo parezca. O sea, tiene un menú ahí, tiene otro botón aquí, flotante, tiene más cosas. Entonces, vamos a ir a lo básico de lo básico, que sería un Empty Activity. Para empezar, vamos a decirle en qué ruta vamos a guardar los proyectos. Entonces, vamos a crear una carpeta nueva. Móviles. Lo meto aquí en Móviles. Lenguaje Java. Y vamos a hacer el típico Egem 01, pues, hola mundo, ¿verdad? Vale, fijaros aquí ahora, por ejemplo, a la hora de elegir qué versión del SDK mínima queremos. Fijaros, mínimo API Level. ¿Vale? Dice que tu aplicación manejando el API 15 va a funcionar el 100% de los dispositivos. Fijaros, el API 15. Nosotros hemos puesto el 23, si no me equivoco. ¿Vale? Pero este es el mínimo. No hay que poner aquí cuál es el que usamos. Este es el mínimo. El mínimo que, dijéramos, si tu aplicación, o sea, si tu móvil no tiene instalado mínimo el 15, directamente no le va a aparecer en el Google Play y no se lo va a poder descargar para instalar. ¿Vale? Vale, le vamos a finalizar. Y nos creará el proyecto. Vale, después de solamente dos minutos, ya nos ha cargado el MainActivity básico de nuestro proyecto. ¿Vale? Bueno, en fin. ¿Qué más cosas aquí de primeras a nivel muy básico? Bueno, ahora esto lo tendremos que probar en un proyecto. Vamos, en una máquina virtual. ¿Vale? La gestión de las máquinas virtuales se lleva desde aquí, desde este botón. Que sería el AVD Manager. Administrador de máquinas virtuales. Este botoncito. AVD Manager. Desde ahí pulsamos y podemos crear... la máquina virtual inicial nuestra. ¿Vale? Bueno. Bueno, aquí vamos a ir a lo básico. Creamos una máquina virtual basada en este tipo de hardware. ¿Vale? Que viene por defecto. ¿Vale? Le damos a la siguiente. ¿Vale? ¿Vale? Y vamos a ir a la versión que hemos instalado nosotros del API 23. Entonces, en Other Image tenemos el Marshmallow. Aquí. Pixel 2, sí. Con el API 23. En vertical en principio, aunque eso lo vamos a poder cambiar. Y le damos a finalizar. Bueno, una vez cargada o descargada el software, la imagen, desde el AVD Manager nos va a permitir darle a Play. Para lanzar esta máquina virtual. ¿Vale? Y de esta manera... Ah, ya la he dado dos veces o algo así. Y de esta manera, pues tener la posibilidad de desplegar la aplicación simplemente pulsando aquí, en este Play. En el momento que se cargue la máquina virtual, al pulsar en el Play, se ejecutará la aplicación en la máquina virtual. Bueno, en lo que carga, que todavía está cargando la máquina virtual, vamos a explicar un poco cuál es la estructura de nuestro primer proyecto Android. Si nosotros hacer nada, cómo podemos partir de un montón de cosas que no sabemos ahora mismo qué significan. Bueno, primero de todo, el MainActivity. MainActivity.java es el primer programa que se va a ejecutar. El primer código que se va a lanzar. Y en concreto, el método OnCreate. Es como el Main, ¿vale? En Java. El Main... El Main... Del típico proyecto de aplicación. ¿Vale? Pues este es el método que se lanza inicialmente. ¿Vale? ¿Qué más cosas hay por aquí importante? Bueno, este. Dentro de la carpeta Layout, de REST. REST son los recursos que trae la aplicación, ¿no? Bueno, pues dentro de la carpeta REST hay una carpeta Layout. Y este ActivityMain es muy importante. Es un XML que marca cuál va a ser la distribución de los componentes que añadamos en una ventana o en un Activity de una aplicación. ¿Vale? El ActivityMain.xml. Lo vemos en la vista de diseño. Y evidentemente nos resulta mucho más fácil de entender y de comprender. Pero lo podemos ver en la vista texto. Esto que, de momento, a lo mejor es más complicado, pero no es tampoco tan complicado. Aquí lo que podemos ver es que dentro de lo que es la aplicación en sí hay un componente que se llama TextView. Es un TextView que viene ahí con un hola mundo. ¿Lo veis ahí? Hello World. Entonces aquí, con Android 2.LayoutWith, lo que va haciendo es dándole valor a diferentes propiedades. Por ejemplo, la del texto. Android 2.Text. Hello World. Pues ahí podemos poner el hola mundo nuestro en español. Vamos a decir. Simplemente con cambiar eso. Cosa que podríamos hacer desde la vista de diseño. En la vista de diseño, ¿cómo funcionaría el tema? Bueno, pues lo típico, tú seleccionas el elemento en sí. ¿Vale? Y sería cuestión de cambiarle las propiedades. Lo que pasa es que no nos vienen ahora las propiedades aquí. Sí, hay un error en el proyecto y a lo mejor por eso no marca, ¿no? Este error, que no es un error, vamos a intentar simplemente haciendo un Clean Project, que básicamente es limpiar todo el proyecto y regenera todos los ficheros nuevamente. Y después de limpiarlo, hacer un Rebuilder Project. Con esas puede, solo puede que se quite, pero realmente no hay ningún error aquí. Fijaros, para solucionar el error que aparecía aquí, no he hecho nada. Lo único que he hecho ha sido cerrar el proyecto, cerrar Android Studio y volverlo a abrir. ¿Vale? Bueno, esto es así, sobre todo al principio. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Y estábamos explicando cómo cambiar, por ejemplo, las propiedades de este TextView, de este componente. Y ahora sí que carga bien las propiedades aquí a la derecha. ¿Vale? Aquí hay una serie de propiedades y, entre otras, está el texto Hola Mundo en Español. Desde aquí también lo podemos cambiar nosotros, igual que lo hemos cambiado a nivel de XML. ¿Vale? Vale, cuando le damos a ejecutar, nos dice que ya hay este dispositivo abierto y en funcionamiento. Entonces, Android Studio se sincroniza o se coordina con la máquina virtual de Android que hemos instalado. Y, bueno, pues en principio tiene que lanzarse correctamente con la visualización del Hola Mundo en el móvil. Aquí lo tenéis, Hola Mundo en Español, de nuestro proyecto Egem01 Hola Mundo. Bien, alguna cosilla más que podemos ver a nivel muy básico, de momento, ¿vale? Y a nivel de estructura, es que hay, por ejemplo, aquí un par de ficheros también importantes. En Values hay una carpeta dentro de REST, Values, que es la carpeta Strings. ¿Vale? Esta carpeta Strings es súper importante, sobre todo si queremos hacer una traducción de la aplicación a diferentes idiomas. ¿Vale? En principio, todos los mensajes de tipo texto que queramos mostrar al usuario, todos, deberían venir aquí guardados en este fichero de Strings.xml. ¿Vale? Cuando queramos hacer una traducción a lo que es otro idioma, simplemente vamos a duplicar, más o menos, ¿eh? A grosso modo ya lo veremos más adelante. Vamos a duplicar el fichero Strings.xml y vamos a poner al app name, pues, el texto que sea en otro idioma. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. Volvemos al ActivityMain.xml, que es la distribución de componentes, y aquí, en text, hemos puesto nosotros manualmente este texto. ¿Vale? Pues bien, si pulsamos en el botón, vamos a decir que es un botón, aquí al lado, justo al lado, ¿vale? Aquí salen los diferentes recursos a los que podemos acceder con diferentes textos, vamos a decir. Pues bien, si yo en Strings.xml creo otro texto, por ejemplo, aquí lo llamo mensaje, y le digo, hola mundo, ¿vale? Entonces, desde el ActivityMain, en el botón que he pulsado antes para el texto, ya aparece este nuevo recurso que yo he creado manualmente. ¿Vale? Entonces, ahí, ahora mismo ya pone hola mundo también, pero a través de ese ficherito. La ventaja inmensa que trae esto es que si tú le pasas este fichero a un traductor, que no tiene por qué saber nada de programación, y le dices, tradúcemelo a este idioma, él cambia, ¿vale? Él cambia todos los mensajes que aparecen en un idioma determinado al idioma que le pidas, y automáticamente Android va a gestionar eso. Y donde tiene que poner un mensaje en un idioma, lo pone en el otro que le pidamos. Y no hay que andar mirando en el código, edita esta línea para cambiar el de string que hay, y pone este otro. No. Ya directamente en Strings.xml se van a cargar los textos del idioma que corresponda. Por eso es tan importante este, Strings.xml. Bueno, otro fichero también muy importante es este, el Android Manifest.xml también. Como veis, todos los ficheros son xml de configuración y demás. Este, el Android Manifest, nos va a decir, por ejemplo aquí, cuál es la aplicación principal que va a lanzar, que es el MainActivity.java. Y va a aplicar, por ejemplo, permisos. ¿Qué permisos puede utilizar esta aplicación? Permisos que cuando va a instalar un usuario en una aplicación de Google Play le pide. Esta aplicación necesita permisos de micrófono, permisos de los datos, de acceso a la SD, etc. Bueno, pues todo eso se va a poner aquí, en este fichero. Pero ahora mismo no pone nada, porque no necesitamos permisos para esta aplicación. Pero se pondría. Más adelante lo veremos. Aquí pone, por ejemplo, cosas del tema, el tema que sigue. El icono del lanzador, la etiqueta que pone el Strings. Fijaros en esta nomenclatura. ArrobaString.appName. ¿Esto qué es? Pues justamente la manera de acceder a Strings.xml. El AppName. Este es el nombre. Este es el nombre de la aplicación. Y desde el Android Manifest. La etiqueta de la aplicación es arrobaString barra appName. Ahí. De esa manera, si la aplicación tiene diferentes nombres en diferentes idiomas, ya digo, simplemente con cambiar los idiomas del Strings.xml sería suficiente para no tener que tocar nada en código. Eso está muy bien. Es una rentabilización o una optimización infinita a la hora de traducir la aplicación a diferentes idiomas. Prácticamente no hay que hacer nada. Todos los conceptos que sabemos de Java se van a poder incorporar evidentemente aquí, puesto que esto es Java y alguna cosa más. Por ejemplo, crear una clase, lo que comentabas, un botón derecho, new java class. Imagínate la clase persona que creamos aquí. Tiene posibilidad de poner una superclase, una interfaz, lo que quieras. La clase persona que tiene sus atributos privados. Número o DNI, por ejemplo. Y el nombre. Aquí, según doy el nombre, aparece una bombilla de ayuda. Y te permite crear los métodos getter y setter para el nombre. Como veis. Si pulsamos alt insert, te sale también lo de generar aquí. Alt insert. Y te permite decirle que quieres generar los métodos getter y setter. En este caso, selecciono los dos campos de los cuales quiero generar los getter y setter. Con alt insert. Ahí lo tenéis. Getter y setter. Otra vez, si queréis, alt insert y generar el constructor. Con DNI y nombre. Pues ya lo tenemos. Generada la clase entera. Fácilmente. Bueno, luego si queremos hacer uso de esa clase. Aquí la clase persona. Pepe. Igual a new. Persona. Le meto el DNI, que va a ser el primer parámetro del constructor. Y el segundo parámetro sería el nombre. El primero es sin comillas dobles, que es numérico. Bueno, esto ya son minucias, vamos a decir. Y el segundo el nombre. Pepito. ¿Vale? Fijaros que hemos cambiado el texto del hola mundo a través del activity main en las propiedades del componente. ¿Vale? También lo hemos hecho a través del strings.xml. El hola mundo lo hemos cambiado por aquí. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo accedemos nosotros a ese componente desde el código de mainactivity? ¿Vale? ¿Cómo accedemos nosotros al textview que posee ese texto? Vamos a poner, por ejemplo, este dato. Pepito. En ese textview. Hola mundo, Pepito. ¿Vale? Bueno, pues desde aquí quizás os costará al principio un poquito, ¿no? Porque es un poco raro, la verdad. Entonces, findViewById. Este método, findViewById, es un método del activity. Es un método heredado de AppCompactActivity. Y lo que hace es decirle, bueno, búscame el componente que yo te indique en r.id. Y el nombre que le demos. Es decir, este componente tiene un identificador que no hemos dado. ¿Vale? Al ser un textview, yo los nombres de los identificadores siempre los coloco con el tv de textview. Si es un botón empieza por b, ¿vale? Y luego un guión bajo. Mensaje. tv-mensaje. Ese es el identificador que yo tengo. ¿Vale? Pues para acceder a ese componente, yo voy a poner r.id.tv-mensaje. ¿Vale? Bien, ahora lo explico. El fichero R es un fichero que no debemos de tocar y de hecho en estas versiones de Java ya no nos aparece. ¿Vale? Pero sí que es un fichero que podemos localizar. R.java. Este R.java, dentro de la carpeta del proyecto estaría. ¿Vale? Se genera automáticamente. Nosotros no tenemos que hacer nada aquí. ¿De acuerdo? No tenemos que tocar nada. Y básicamente consiste en meter ahí cuáles son los identificadores de todos los componentes de mi aplicación. Todos los componentes, botones, spinner, que son los desplegables, los textviews, todos los componentes van a tener un identificador. ¿De acuerdo? Bien, y ese identificador se guarda en R. Y se guarda a nivel de clase. ¿Vale? Y elementos estáticos. No son otra cosa que constantes. ¿Vale? Constantes. Son constantes. Es una constante. Entonces, le digo, localízame el componente de la ventana que tiene esta constante, que se identifica a través de esta constante. r.id.tv mensaje. Es el único componente que es identificado por este nombre. que no es un nombre, que es una constante numérica, que al final aquí veis que es algo extraño, que bueno, nos da un poco igual, pero bueno, es como el DNI. localízame el componente tv mensaje, ¿vale? Que tiene ese DNI. Y a partir de él, voy a trabajar yo con ese elemento, que es un textview. FindViewById, como veis, bueno, no lo veis. A ver. No lo veis. No. FindViewById en el SDK de Android nos devuelve un object, nos devuelve un objeto genérico, porque sirve para realmente buscar cualquier componente. ¿Vale? FindViewById ¿Dónde está? Aquí. FindViewById Bueno, nos devuelve cualquier componente. En este caso, un botón, por ejemplo. ¿Veis? A ver si me devuelve, me localiza más. Este método. Aquí. A ver. Ah, si vuelvo al mismo punto. FindViewById. Esto es. FindViewById. Nos devuelve un componente genérico, ¿vale? Que es un view. Un view. Entonces, todos los componentes, botones, textviews, spinner, bueno, todos no, pero vale, todos, para nosotros hasta ahora, por lo menos, van a heredar de view. ¿Vale? Entonces, esto es un view, pero es un view concreto, que es un textview. El textview hereda de view. Entonces, voy a convertir, voy a convertir el componente que me está devolviendo a un textview. Y sobre ese textview, le voy a hacer un set text. ¿Y qué texto le voy a meter? Pues, de Pepe, le voy a recuperar el nombre. O voy a hacerlo más hola, mundo, coma, concatenado con el nombre de Pepe. Hola, mundo, Pepito. Bueno, vamos a explicar un poquito más en profundidad de esto, ¿no? Que es exactamente lo que estamos diciendo de los textviews, los buttons y demás, ¿vale? Un textview es un componente básico que nos va a permitir almacenar un texto simplón, una etiqueta. ¿Vale? Un botón, pues, es algo también bastante básico, pero que además de permitir mostrar un texto va a tener una funcionalidad. Entonces, si os dais cuenta, el button hereda de un textview. Por lo tanto, un botón se puede decir que es un textview en el que se añade la funcionalidad de pulsar y poco más. ¿Vale? Pero es que además vemos que, bueno, a partir de ahí hacia arriba todo lo que queramos, que ese textview es un view. ¿Vale? Y view es el componente genérico de lo que os estaba hablando, del que todos los componentes se heredan. que básicamente todos los componentes suelen tener pues eso, algo muy básico, un botón, un textview. La mayoría de ellos pues tienen, por ejemplo, un método común que sería un getText, ¿no? Algo así. A ver, estos son los métodos. A ver si me deja visualizarlos. ¿Vale? 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 Bueno. GetText. Bueno, en concreto ese método getText no lo tiene. Pero tiene otros. GetTag, setTag, que ya veremos más adelante para que sirven. Pero al final lo que os quiero decir es eso, que todos los componentes heredan al final de view. Un componente único y común. Y el view es el que tiene el método findViewById. Este findViewById devuelve el método, devuelve el objeto que tiene el identificador que nosotros le hemos indicado a través de R. localiza ese objeto. Nosotros lo convertimos al componente que realmente sabemos que tiene y a partir de ahí ya podemos hacer el setText. ¿Vale? Por ejemplo, un botón. ¿Cómo añadimos un botón a mi ventana? Bien. Este sería el componente básico que le coloco debajo del TextView. Componente Button. Le voy a dar un identificador como siempre que se va a guardar automáticamente en el fichero R. Ese identificador va a ser B- pulsar y saludar. Vamos a decir. Y en el botón este TextView vamos a poner pulsar y saludar. En el identificador de arriba no pongo espacios ni ñes ni cosas raras. En el texto ya puedo poner lo que quiera que es lo que se va a ver en el interfaz gráfico. En este texto realmente lo debería guardar en StreamXML si lo quiero hacer bien. Y eso es el mensaje que me está saliendo ahí como warning. Warning. Oye, deberías guardar el fichero o sea, el texto en arroba streamXML. Bueno, en este caso para hacerlo más fácil no lo hago. Si ejecuto esto veré que ya el botón ya sale. Lo que pasa es que no tiene funcionalidad. Ahí está el botón y no tiene funcionalidad. Pero bueno, ahí está. Vamos a darle funcionalidad. ¿Cómo lo haríamos? Sí. Voy a recuperar el botón y al botón le voy a decir bueno, pues añade un escuchador, una clase escuchador a este botón que va a gestionar las pulsaciones. Tiene la misma estructura, vamos a decir. Voy a recuperar el botón como hemos dicho y ya le he dicho que con FindBuy.id voy a recuperar aquel componente que tiene un identificador concreto que es B, pulsar y saludar. Este método de FindBuy.id me devuelve un view. ¿Vale? Entonces este view yo lo podría convertir a un botón pero no es necesario porque todos los componentes view tienen el método setOnClickListener todos. Pues aquí lo podéis hacer o no. Para no complicaros al principio a lo mejor pues lo hacemos si queréis. Entonces le hago el casteo a Button para decir que utilice todos los métodos de los botones y aquí en Button ya le digo bueno, hace un setOnClickListener hasta luego. SetOnClickListener y le digo quién va a ser el escuchador de este botón. Este escuchador lo voy a crear directamente aquí con New OnClickListener New OnClickListener ¿Vale? Automáticamente me gestiona todo él para que se cree un objeto hasta aquí todo esto es un objeto de aquí a aquí del tipo OnClickListener y todos los objetos de tipo OnClickListener tienen obligado desarrollar el método OnClick que es el método que va a ejecutarse cuando se pulse sobre el componente y ahí yo pues es donde voy a meter el texto que tenía antes ¿vale? hago lo mismo pero ya desde dentro del gestor de la pulsación del botón entonces inicialmente en el mensaje de la aplicación sale Hola Mundo del que hay definido a nivel de string XML y cuando pulso se gestiona la pulsación del botón asociada a este botón el OnClick y bueno pues se pone ese mensaje de texto ¡Gracias!